Hola, hola, yo soy Nadia y sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este video que puede ser ideal para esas personitas que sufrimos de piel grasa a mixta y que les voy a dar unos consejitos, unos tips que si los llevamos a cabo, créanme que vamos a reducir una gran cantidad de grasita en nuestro rostro. Así es que los invito a que se queden y sigan viendo. Y los saluditos de hoy son para María de Los Ángeles, Jessica Correa, Denise García, un saludo y un beso grande para Brenda Romero Pérez, un saludito más para Marbella Guzmán y por último saludos a Alejandra Díaz. A todos ustedes muchas gracias y ya saben que si quieren un saludito me lo pueden dejar en los comentarios. El problema de la grasita en nuestra piel, específicamente en el rostro, mejor conocido como brillo de la cara, es un problema que no solamente nos afecta a nosotras las mujeres, sino que también esto puede afectar a los hombres. Se debe a algunos factores genéticos e incluso por algunos cambios hormonales. Y creo que este problema es un poco más molesto para nosotras las mujeres porque a veces nos queremos maquillar o nos maquillamos o nos maquilla para algún evento especial o importante y a las dos horas, no es que menos, ya comenzamos a notar como que se ve un poquito de brillo en la cara. Entonces pues tenemos que estar retocando el maquillaje y eso no está tan padre, ¿no? A todos nos gustaría que el maquillaje nos durara por mucho más tiempo, pero no se preocupen porque en este video les voy a explicar algunos consejitos, algunos tips que nos pueden ayudar a todos y que los voy a empezar a seguir para que nuestra piel se vea muchísimo más limpia, más sana y obviamente con menos brillo o grasita. El primer tip que les voy a dar es lavarse la cara dos veces al día, en la mañana y en la noche, de preferencia con un jabón neutro para así poder limpiar muchísimo mejor nuestro rostro y enjuagarnos con agua tibia, pero al final aplicar un poquito de agua fría para que cierren los poros. El segundo consejo que les voy a dar y que la verdad no todos seguimos, me incluyo, es exfoliar nuestra piel una vez a la semana para que así podamos retirar todas las células muertas y también limpiar el rostro y de preferencia háganlo en las noches o cuando sepan que no van a salir porque la piel se puede irritar un poquito, se puede poner un poquito roja. Si quieren que haga alguna receta en especial para hacer algún exfoliante, también me lo pueden dejar en los comentarios. El consejo tres y que creo que también muchas nos seguimos es aplicar un tónico y este es importante porque va después de lavar el rostro, pero antes de aplicar la crema hidratante. De preferencia también que vaya después de aplicar el exfoliante porque nos va a ayudar a cerrar los poros, nos va a ayudar a balancear el pH después de haber lavado la cara y además de todo nos va a ayudar a refrescar y revitalizar nuestro rostro. Así es que por favor todos aplicarnos un tónico y si quieren un video especial de estos productos y hablando un poquito más acerca de ellos, también me lo pueden dejar en los comentarios. El consejo número cuatro después de lavar el rostro, después de aplicar un exfoliante y después de aplicar también un poquito de tónico, es importante hidratar nuestra piel con una crema hidratante, de preferencia que sea para piel grasa o que esté libre de cualquier tipo de aceite. Y también dicen que es muy buena o que son muy buenas las cremas que tienen extracto de pepino, que son muy muy buenas porque además de que refrescan, pues obviamente la piel se ve más suave y también es muy importante hidratar la piel. Y un plus que les voy a dar es que utilicen algunos productos que puedan contrarrestar este problema. Por ejemplo, banditas para retirar puntos negros y pues muchas impurezas y grasita o también pueden utilizar papelitos absorbentes, que creo que son de arroz, si no me equivoco, que si ustedes sienten que ya tienen mucha grasita, pues nada más pasan el papelito y esto lo absorbe muy bien y pues de hecho yo ya siento que tengo mucho brillo. Y pues ya con eso pueden tener una piel muchísimo más saludable y obviamente con el tiempo y la constancia vamos a empezar a ver mejores resultados. Ustedes disculpen si a lo largo del video escucharon algunos ruidos extraños pero es que están trabajando cerca de casa y es algo inevitable, pues no puedo salir y decirles cállense, ¿verdad? Pues no. Espero que este video les haya gustado, si es así no olviden regalarme muchos muchos deditos arriba. Cuéntame en los comentarios si ustedes también tienen este problema de la grasita o el brillo en la piel, sobre todo en el rostro. Y si quieren algún video en especial pues también me lo pueden decir en los comentarios. Ya saben que lo tomo en cuenta y con mucho gusto realizo esos videos, nada más que tenganme paciencia. Así que algún saludito también me lo pueden dejar en los comentarios. Vayan y síganme a todas mis redes sociales. Todos los links están en la cajita de descripción. Yo los veo en la próxima. Cuídense mucho. Bye. Cuídense. 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 Cuídense.